A ver cabrón, cabrón, párense ahí Eh pero con que me llevan Mi bomba y pita en el guero Fumándola a los chulos Los calles se viven, no hay freno Por eso nos vamos con todo Quemando enrollando la mota Por toda la zona que nos corren de noche Otras que chingan su madre el puto gobierno Corruptivo que a mi banda no le importa Vivo mi vida en el guero Fumándola a los chulos Los calles se viven, no hay freno Por eso nos vamos con todo Quemando enrollando la mota Por toda la zona que nos corren de noche Otras que chingan su madre el puto gobierno Corruptivo que a mi banda no le importa La vida es distinta en la acera Rodines de placas por donde quiera Palazos no pones el esabre culo Aprendo la gente culera Que chingan su madre el gobierno La cañada verde parece infierno Firme guerrillero La vida del guero Puro pandillero De lado sureño en la verga el placón Puro rocochol Así me la paso de tank y roll Fumando la bacha Rolando María Ando bien happy todo el día Placosos tumbados por toda la acera Puro malando y mi raza en cholera No bajo bandera Perro calado y bien puesto pa' la balacera Aquí la vivimos con madre mi compa Entre caguamas y humo de la mota Puros pelones placosos y una que otra pompa Siempre bien intoxicado no la pasamos Siempre bien rana Ya sabe perro como está la vaina Esto es Tijuana y nada no es para Pura raza loca y guaina Bienvenidos al guero donde se consume Mucrero y en el humatero ves puro pelón Fumando gota y quemándole al yon Jalón tras jalón Más sube el avión y así su adicción A vendrán más humo que un fucking dragón Sabes pues bro, prendas el plon Y que chinga toda su puta madre el dragón Y por mi vida en el guero Fumándola a los cholos Los calles se viven, no hay freno Por eso nos vamos con todo Quemando enrollando la mota Por toda la zona que nos correte No chotas, que chinga en su madre El puto gobierno corruptivo Que a mi banda no le importa Y por mi vida en el guero Fumándola a los cholos Los calles se viven, no hay freno Por eso nos vamos con todo Quemando enrollando la mota Por toda la zona que nos correte No chotas, que chinga en su madre El puto gobierno corruptivo Que a mi banda no le importa A la verga las chotas Siempre bien vegas Te suspira y es que te ponen broncas Ahora recita que tienen estudios Ahora recita que cuidan al mundo Pinches goleros Si no es por nosotros nos tragan Y por pasado de caber la paga No picas la mente alborota Pinche mundo de Macradio Se topan mas tiradores Muertos a diario Yo me perfume, me relajo a diario Y ya de nada me espanto Humildad y respeto Por ti hijo Hacenlo alto y alto juego Si quieren pedos en la mira Ya tienen a varios perros Y aquí andamos bien sobres Mandando a la verga al blanco Vivo mi vida de aquellas Entre puro loco pirata del barrio Todos al tiro y bien pilas Mirada tumbada por fumar de diario Por mi que chinguen a toda su madre Y puta sosa al perro que le ladre Y al que le hable Aquí se abre Y el que lo dude que le cale Tenemos rato de locos Y chale que pues Chale que pues No creo que tengan los huevos Ni el jale no mas lo que es La reculiacana es la zona matona Felona sin subestimar Porque ya se Quieren brincar Los marranos pero se la van a pelar Porque no se van a poner con la verga de tijuas Baja califas y clicas No faltan aquí las ubicas Así que mejor no se cuales Y ya repito que chinguen a toda su madre Los municipales y todos los uniformados Aquí seguimos esperando a los culos Que quisieron vernos clavados A ver pues ¡Trépate cabrón! ¡Sube las pinches patas! ¡China madre! Vivo mi vida en el guero Fumándola a los chulos Las calles se viven no hay freno Por eso nos vamos con todo Quemando enrollando en la mota Por toda la zona que nos correte No chotas que chinguen su madre El puto gobierno corruptivo Que a mi banda no le importan Vivo mi vida en el guero Fumándola a los chulos Las calles se viven no hay freno Por eso nos vamos con todo Quemando enrollando en la mota Por toda la zona que nos correte No chotas que chinguen su madre El puto gobierno corruptivo Poco a mi banda no le importan Poco a mi banda no le importan Poco a mi banda no le importan Gracias.